Hoy todos los santos se ponen de acuerdo para dejarnos cometer un pecado, de la gula. Entonces he comprado buñuelos de crema y buñuelos de nata. Ni la crisis puede con esta costumbre centenaria. Hoy los huesos de santo y los buñuelos vuelan. Y al mismo tiempo que se reponen escaparates, se vacían las bandejas. Bastante cola, ya allí por la tarde tuvimos el preludio de la bulla y fue muy animado. Queremos que lo hice ahora mismo. Será por su receta. Pues con almendra molida y azúcar glas y clara de huevo. O por la tradición, porque nos encanta lo típico. Buñuelos clásicos de nata, crema y de trufa, huesos de santo. Aunque lo nuevo empieza a colarse. Es un sabor exótico. La crema y la nata dejan paso a los cítricos, para todos los gustos. Los hombres tiran más a lo que es la fruta, lo que es naranja y limón. Y lo que son las mujeres, a lo tradicional, la crema y el chocolate. El mismo pecado para la dieta y el bolsillo. Pero recuerden, hoy los santos nos permiten este placer terrenal para el paladar.